Las personas que se llevaron al niño Edward de Jesús de 9 años, mientras estaba en una tienda de la comunidad Río Frío, se comunicaron con la familia para exigirles dinero a cambio de su libertad. Miriam, la madre del pequeño, del talla que vía telefónica, le pidieron que depositara una cantidad de dinero a una cuenta bancaria y después se lo entregarían. No hay ninguna noticia de este niño. Nos hablaron que lo tenían secuestrado y pidieron una cantidad de dinero. Ya se les hizo el depósito y no entregaron al niño. Fueron al sitio donde se acordó la entrega de Edward de Jesús, pero no llegaron los captores, por lo que aumentó la desesperación de los familiares. Lo buscaron en un pueblo cercano a Río Frío, donde supuestamente estaba el vehículo en el que lo subieron, pero no lo encontraron. Así que bloquearon la autopista México-Puebla en Ixtapaluca. Mantienen el bloqueo en la autopista para demandar a las autoridades que se sumen a la búsqueda del menor. El cierre a la vialidad provocó problemas de circulación vehicular en ambos sentidos. Los vecinos colocaron llantas sobre la carpeta asfáltica y les prendieron fuego a la altura del kilómetro 6-3. El problema es que en ese atasco estaba una ambulancia del Issste que trasladaba a un recién nacido que quedó atrapada. Los conductores exigían a los inconformes que liberaran la autopista para que pudieran pasar, pero se negaron. Con la ayuda de una unidad de Los Ángeles Verdes y de integrantes de la Guardia Nacional, retiraron un bloque de la carretera de peaje para que pudiera llegar a una clínica el bebé y recibiera atención. A las dos se retiró el bloqueo de esta autopista luego de que fue localizado el niño, pero hasta que bloquearon, se actuó. A ver, Marcos, ¿tú qué información tienes de este caso? Al final, feliz Manelic, porque este chamaquito, Edward de Jesús, entre nueve y diez años que había sido reportado como desaparecido porque se lo llevaron en un auto de color gris. Finalmente fue rescatado. Todo parece indicar que está sano y salvo. Ya se coordina para que sea entregado a sus familiares, a una tía y a la mamá. Los van a reunir en Pachuca, Hidalgo. Y es que estuvo de película lo que se armó, los operativos que realizaron tanto autoridades federales como del Estado de México, pero por el bloqueo. De esa manera sí se activaron y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal informó que se llevó a cabo la localización y rescate de Edward de Jesús, que había sido sustraído de la comunidad Río Frío por la tarde. Desde las cuatro y media se apoyó con un helicóptero de la Guardia Nacional, también autoridades y policías del Estado de México, pero lo interesante es que a las seis de la tarde ese auto gris en el que se lo habían llevado cuatro puertas, un Nissan Versa, fue localizado ingresando a la Ciudad de México, se desplegó un grupo de la Coordinación Antisecuestro, luego se detectó que salió ese vehículo de la Ciudad de México, la Guardia Nacional División Carreteras estableció un punto de inspección en la caseta de cobro de Tepozotlán con apoyo de la Policía del Estado de México y a las once de la noche el vehículo fue ubicado en la desviación a Tula, coordinaron con la Fiscalía General del Estado de Hidalgo y a la una y media de la mañana esos elementos de la Coordinación Antisecuestro detuvieron en flagrancia a un sujeto como de unos 45 años de edad que llevaba al menor de edad, entonces ya fue rescatado, casi a las dos de la mañana se tuvo contacto con Guardia Nacional y Secretaría de Gobierno del Estado de México, informaron a los habitantes que bloqueaban la autopista México-Puebla, se libera la circulación, hay paso en dos sentidos, final feliz en esta historia, Manelic. Sí, pero final feliz hasta que exigieron justicia y ese es el problema. ¿Se había hecho la denuncia? No, sí. No lo sé. Sí, 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 sí se hizo la denuncia. Según yo, sí se hizo la denuncia. Sí se hizo la denuncia. Ojo, después de que pagaron. Simultáneo. No, ti. ¿Eh? ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, le decía a Mario que se hizo la denuncia después de que se pagó. Sí, y se hizo simultáneo el cerrar la carretera con la activación de la policía. Ellos ya estaban sobre ese proceso una vez que se da la denuncia, pero pues desde luego para acelerar todo esto cierran la carretera. Qué bueno, final feliz. Uno. Entre muchos, pero qué bueno. Dora, pero no podemos ir así exigiendo justicia. Pero ¿cómo final feliz? Ellos le robaron una cantidad de dinero y están libres los... Exacto. ...secuentradores. Eso no es final feliz. No están libres. Le tuvieron a uno. Ah, bueno. Con el niño. Ya lo dijo. Pero no se ha recuperado el dinero. Pero lo dijo ahorita Marcos. Hipólito. Ya tienen a uno, el que llevaba al niño, Mario. Entonces por ahí pueden darle seguimiento. Entonces todavía no es final ni feliz. Yo creo que teniendo al niño, yo sé que no tendríamos que pensar así. Bueno, no te pasó nada. Claro que me pasó. Me quitaron el coche, la cartera, lo que sea. No tendríamos... El final feliz no tendría que ser a costa de tus pérdidas. Pero dadas las circunstancias de nuestras autoridades, de la justicia, de la ley, que esté con vida el niño o cualquier persona que es secuestrada y que la liberan. Creo que ya ganaste. Uy, Alejandro, pero es que entonces caemos en esa frase horrible de... Esa es nuestra desgracia actual. Cuando te asaltan... Ay, me quitaron el coche a punta de pistola. Pero pues es lo material. Sí, pero es lo material que te costó. El trabajo, la mensualidad, esforzarte para poder tenerlo. Claro que no tendríamos que decir... No es un final feliz porque me quitó... Porque me causa angustia lo que me pasó. Ustedes lo saben. Como dicen, qué bueno que no te pasó nada. Claro que me pasó.